de la noche. Historias del más allá. Vamos ahora a escuchar al chamán de Zumpango. Chamán, amigo, buenas noches. Buenas noches. Amigo, ¿Cómo te encuentras? Pues aquí, con el gusto saludarlos, señor. Gracias, mi querido amigo. ¿Qué tienes para compartir esta noche con el universo historiomaníaco, mi querido chamán? Pues mire, el asunto empieza así, de que yo desde que nací tengo este sueños anticipados del futuro. Ah, premoniciones. Ya que nací bajo los signos tres, siete, trece, que son los que manejan desde los egipcios en la astrología y otras. Y otras artes de de matemáticas. Adivinación también. Entonces mire, yo hubo un tiempo en que yo soñaba. Sí. Que había un cerrito y que había una persona allí que quería verme. Muy bien. Ese cerrito es, se encuentra entre, entre un lugar de Tectisquiac y Tlapanaloya, aquí cerca de Zumpango. Ajá. Ajá. Entonces yo como tengo algo así de percepción extrasensorial. Ajá. Un día me ubiqué el lugar y escardé, porque me dijo, me decía una persona o una voz que quería que destapara este lugar. Entonces fui con un amigo y escardé en ese cerrito. Ajá. Y ya después de que escardé aparecieron los restos que era como de, de un guerrero tolteca. Ajá. No, no llevaba yo una, una, una cámara para, para tomarle una fotografía y le dije a un amigo que me acompañara. Ajá. Ya se empezó a hacer noche. Ajá. Ajá. Pero yo mientras me senté junto a los restos de ese personaje que estaban ahí. Ajá. Guerrero tolteca. Ajá. Y pensé, dije, bueno, a ver si me transmite algo de su vida de antes. Ajá. Ajá. Y estaba la calaverita de la, del personaje ese y la pegué con mi frente. Ajá. Y, y me comuniqué y le dije, a ver, pásame algo de tus tiempos o quién eras o algo. Ajá. Y más o menos me, me refirió de que había sido un, un gobernante muy importante y que había vivido en ese lugar. Ajá. Ajá. Entonces, ya, ya después, este, hubo una calma y se escureció. Y entonces, yo estaba sentado junto a él en la punta de ese cerro. Ajá. Y yo oí, pero yo no tenía miedo. Oí de un, en un momento, como que oía yo cánticos, pero así medio raros, que ahora que recuerdo. Sí. Era en lengua náhuatl. Ajá. Pero era cantos así, porque en ese cerrito hacían ceremonias. Bien. Tanto los teotihuacanos como los aztecas y los toltecas. Toltecas, sí, sí, exacto. Ajá. Entonces, empecé a oír cánticos de personas que habían vivido allí. Ok. Porque en algunos lugares se dice que cuando hay algún evento o hay mucha gente y habla y canta, queda como perpetuidad ahí. Ok. Ajá. Entonces, ya después llegó este amigo, tomamos fotos y las ofrendas que tenía allí este personaje los llevamos. Ajá. Muy bien. Y yo esas piezas las doné en un museo que había allí en el pueblo de Tequisquía. Ajá. Anteriormente, ese museo lo formaron varias personas que habían encontrado piezas antiguas así cuando labraban sus tierras. Y yo doné varias cosas allí, pero cuando estuvo un presidente ahí de Tequisquía, sacó todas esas piezas y desaparecieron y ya lo pusieron una biblioteca. Ajá. Como ve. Ajá. Pero ninguna de las personas de allí dijo nada, se quedó así la cosa. Ajá. Guardaron silencio. ¿Mandé? ¿Guardaron silencio? Sí. Ajá. Entonces le digo, inclusive donde hay ese cerrito, hubo templos antiguos, pero ninguna de las personas que allí les ha interesado investigar esa situación. Ajá. Pero le digo, ese fue un hecho verídico. Yo no he tenido miedo, ni fue mi imaginación, pero oí esos cánticos y estos restos de ese personaje, me había dicho que él había sido el gobernante en esa zona de ahí, de ese cerro que parece que se llama Tepetzingo. Oye, mi querido amigo, más o menos de qué tiempo estaremos hablando que este personaje fue el, el, que, ¿cómo le llamamos, emperador? ¿El que estaba ahí enterrado? Sí, 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 el que estaba, sí, el guerrero tolteca. Sí. ¿Más o menos de qué año estamos hablando? Estamos, mire, allí fue, este, ese lugar está entre Tula y Teotihuacán. Ajá. Pero me imagino que fue el de acuerdo a los restos que tenía, que era de la época tolteca. Ok, sí, sí. No tenemos el año. No. A la mente, no lo tenemos a la mano. Más o menos, la tolteca fue como por el, como por el ochocientos cincuenta de nuestra era. Ochocientos cincuenta, el año ochocientos cincuenta. Ochocientos cincuenta de nuestra era. Más o menos, por ahí fue. Ajá. Después de Cristo, por decir. Sí, sí, exactamente, después de Cristo, porque la conquista fue mil quinientos veinte, ¿verdad? Exactamente. Está vos hablado. No, eso fue mucho más antes. Sí, no, después. Porque. Mucho después. Cuando llegaron los españoles. Sí. Este, gobernaban aquí los aztecas. Cierto. Antes de los aztecas fueron los toltecas. Y mucho más antes fueron los que teotihuacán. Bien, entonces. Sí, como que se fueron turnando, ¿verdad? Fueron la misma gente, pero fueron perdiendo poder los diferentes reinos. Y entonces llegaba otro y se apoderaba de, ahora sí, de los terrenos. Sí, hubo una decadencia teotihuacán, que teotihuacán tuvo, inclusive formó varios reinos allá en Guatemala y Honduras. También se fueron hasta allá. Allá formó trece reinos, pero reyes teotihuacanos. Muy bien. Pero fueron autorizados en Teotihuacán. Excelente. Y gobernaron esa parte de Guatemala y Honduras. Excelente, mi querido chamán. Hombre, pues qué buen aporte has tenido para el programa, querido amigo. Muchas gracias por haber llamado. Al contrario, ya sabes que estoy para servirle. Gracias, mi amigo. Ya después, si gusta, tengo otra historia muy interesante relacionada a los aluces allá en el estado de Quintana Roo y Yucatán. A los duendes mayas. Que también fue muy interesante y verídica. Cuídate mucho, chamán. Historias del más allá.